y hola qué tal chicos qué pedo y qué pasión es de youtube hoy andamos aquí en una nueva promo para el canal así antes un aviso lo hizo de nuevo lo hizo de nuevo el vato lo hizo de nuevo o sea el vato soy yo lo hice de nuevo otra promo pero ya pues ni pedo gente y qué pasiones de youtube hoy andamos aquí en un nuevo vídeo para el canal así antes un aviso este vídeo no tiene que ver nada no tiene nada que ver con la continuidad de mi serie de wordland que hoy te voy a subir un capítulo de hecho de eso así que sigamos y pues nada nomás les digo antes un aviso les digo que se suscriban a este canal porque si no recordan ya había promocionado a este vato porque se la rifa y todo de hecho muy buenos vídeos muy buenos sorteos muy buen todo un buen licenciado oiga así que suscríbanse yo que ustedes gente le pica y al botón de suscribirse ahorita mismo porque la neta son muy buenos vídeos gente así que nada vayan y apoyenlo el link de su canal está en la descripción para que vayan y se suscriban como pueden ver gracias a mi ayuda consiguió los 303 suscriptores gente y pues nada vayan y apoyenlo así que espero pato guaya ya te hice la promo ahora tú hazmela a mí y diles a mí tus subs que se suscriban todos a mi canal sale país